Estamos en el Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México y el día de hoy nos encontramos con una familia que vienen a ver si pueden ser entrevistadas con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Platícanos un poquito cuál es su petición. La petición es venir a ver a López Obrador, exponerle mi caso, porque ya que las autoridades a un año de su muerte de mi hijo no han hecho nada. Mi hijo era un estudiante de Facultad de Derecho, quinto semestre, con un excelente promedio. Me lo asesinaron ahí en CEU. Pues yo ahorita le vine a pedir que me dejaran pasar, ya no cerraran las puertas, dijeron que no, que ya no cambiamos. Pues yo le pido ayuda, que me ayude a encontrar el asesino de mi hijo. En este caso mi hijo fue asesinado dentro de la UNAM, en la Facultad de Medicina y Ontología. Ahí lo encuentran ahogándose y sumergido en el agua. Lo llevan al hospital inconsciente, pero no estaba inconsciente. Eso lo hace la UNAM para ocultar la realidad de que mi hijo ya estaba muerto. Entramos al hospital y él estuvo en estado de coma y nunca despertó. En cinco días no me lo tuvieron ahí y nunca le he encontrado nada, según los doctores. Y nosotros venimos a pedirle ayuda al orador porque él estuvo con Dragwek, es el rector de la UNAM. Y él, le hemos ido a ver y siempre nos ha cerrado las puertas y siempre nos ha cerrado las puertas y no nos ha querido ayudar en nada. Los videos, nos enseñan unos videos que no son, donde lo llevan a mi hijo, quien le hizo el daño. Nos enseñan unos videos muy lejanos donde le pasa a él. Nosotros venimos a pedir al orador y que le pida al rector que nos dé los videos reales para esclarecer la verdad y la justicia. ¿Quién le hizo el asesinato a mi hijo? Porque de ahí del hospital, él nunca despierta, él estuvo en estado de coma cuando nosotros llegamos. Siempre estuvo entubado y nunca despertó. Él ya estaba muerto, más que así lo manejó la UNAM para cubrir o lavarse las manos. Las autoridades del hospital nunca le encontraron nada, según ellos. Él muere de un ataque hiperléctico, ellos lo manejan, pero no es cierto. Porque yo lo llevé a hacer la necrocha y su muerte es una edema pulmonar, tenía una cabeza en el cerebro. Y su causa de su muerte fue afichado y sumergido al agua y tiene golpes. Todo eso me lo han ocultado en la carpeta y hemos estado luchando para que se esclarezca la verdad. Y las autoridades siempre nos han cerrado las puertas. Y es lo que le venimos a pedir a López Obrador, que nos ayude, ya que estuvo con el rector, que haga la verdad y la justicia para mi hijo. Que él era un estudiante, que él no más quería acabar su carrera en el quinto semestre en Derecho. El director de la Facultad de Derecho, tanto que lo llevaba a sus mejores porciones por su promedio, él lo quiere manejar como una muerte natural. ¿Qué buscamos con la necrocha? Se enojó porque lo llevamos a hacer. Si yo le digo, si el hospital no me dijo la verdad, ¿de qué murió? ¿Por qué me lo voy a llevar? Y eso fue lo que le dije al director de la Facultad de Derecho. Y la última que le puedo decir, que la UNAM, las autoridades, lo quieren manejar como un suicidio. Siendo que tienen todo, realmente todo en la carpeta, que fue un homicidio. Y como siempre quieren manejarlo como un suicidio, y eso no lo vamos a hacer. Se acudió con los medios, sí hemos buscado de esa manera. Estamos en el MP también, pero pues nada. Con el rector de la UNAM, me entrevisté apenas a la hora que fue al CCH Escapotzalco. Él dice que no desconoce este caso, que él no sabe. Después de un año no va a saber de lo que pasa, de dónde está. Le digo a mi esposa, ¿qué tipo de rector es? Que no sabe de lo que pasa a su alrededor. Siendo que ahí es donde asesinaron a mi hijo. Mi hijo, su muerte no debe de quedar impune. Trasaremos de luchar hasta llegar hasta lo más que se pueda. ¡Gracias!